Sí, bueno, ya estamos aquí, perdón, yo estaba un poco distraído. Vero Cruz, de Centro Las Libres, la directora de Centro Las Libres, que hace tiempo que no venía. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué andas muy ocupada? Nomás de vaga. Bueno, y viajando por muchas partes del mundo, lo cual me da, perdón, ya estoy listo. Me da mucho gusto porque significa un reconocimiento al trabajo de Las Libres también, ¿no? Sí, la verdad sí, la verdad sí. A ver, pero mientras tú andas de viaje, aquí de repente parece que Guanajuato ha avanzado mucho en materia de equidad y género, sería muy bueno que fuese cierto, pero vemos que el gobierno hace unas pocas cosas y luego resume demasiadas. ¿Tú cómo estás viendo así objetivamente el avance en políticas públicas para fomentar la equidad en Guanajuato? A ver, yo creo que son dos cosas. El avance que nosotras reconocemos es que el gobierno reconozca un problema, es decir, antes ni siquiera… En estos dos años se hace cambio. Claro, antes ni siquiera lo reconocía, pero de eso a que tenga las políticas públicas, no. O sea, como siempre lo hemos dicho, tienen 20 años estos gobiernos del PAN y el país, pero estamos hablando de Guanajuato, tienen 20 años de retraso en la política pública efectiva en la materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, porque los gobiernos del PAN venían diciendo o venían haciendo más bien políticas familistas, en donde las mujeres sólo estaban vistas como madres, esposas y como el pilar fundamental de la familia tradicional. Entonces, en tanto eso, sólo era sujeta de alguna política pública o algún programa. Y eso continúa. Lo que hoy es la diferencia, ya justo a raíz de la solicitud de alerta de género, que todo mundo lo sabemos, tampoco cuando hicimos la solicitud por los feminicidios, tampoco reconocía ni siquiera el fenómeno de los feminicidios, como si fuera una cosa extraña que pasara en Guanajuato. Como un intento de desestabilización de la buena imagen del gobierno. Exacto. Entonces, lo que hemos avanzado, y eso ha sido mucho gracias a la presión social, a las organizaciones, fundamentalmente el trabajo sistemático de las libres, de poner el dedo en la llaga y el acompañamiento de los medios de comunicación, de exigir, de exigir, de exigir, de exigir y de visibilizar. Entonces, el gobierno no tuvo otra opción más que reconocer que hay un problema. Y ahora creo que le ha venido bien reconocer el problema, pero no es suficiente. Lo ha reconocido, creo que está empezando a sentar las bases. Yo siempre les digo porque me dicen, pero es que estamos trabajando muchísimo. Sí, tienen que seguir trabajando más rápido y en más áreas, en todas las instancias, todas las dependencias, poner más dinero. Se necesita más, primero porque tienen un atraso sustantivo de 20 años en la política que no han hecho. Dos, porque justo los 20 años que hicieron no es que el dinero, quién sabe a dónde se fue, sino se fue a hacer cosas contrarias a lo que tenían que haber hecho. Y nada más los seis años, para decir algo más inmediato, el dinero que se fue, se fue para lo contrario, lo cual significó, por eso hoy tenemos más violencia contra las mujeres, porque hubo un incremento, porque no solamente no se atendió, sino el dinero que había para atenderse se utilizó al revés. Por eso tenemos un incremento, entre otras cosas, por supuesto. Pero dicen gobiernos del PAN, pero los del PRI tampoco. Igual, pero digamos, de quien tenemos el reconocimiento en Guanajuato, incluso a nivel federal. Recordemos que cuando se empiezan a implementar las políticas de género y de manera particular las de violencia, tiene que ver de 1995 para acá de los acuerdos de Beijing. Y cuando en el país, en México toca, toca cuando Fox entra al gobierno de la República. Entonces, sí tiene que ver mucho con el PAN de cómo tergiversó la perspectiva de género, la perspectiva feminista y empezó a meterle como si fueran otro DIF, una política asistencialista, una política de familia. Como lo entendían ellos. Claro, desde su ideología. Y las 13 recomendaciones que emitió CONAVIM para evitar la alerta de género, que el gobierno dice, bueno, pues que ya casi las cumplió todas. ¿Qué ha pasado? ¿Tú cómo lo sientes? Ahora que vino la CONAVIM, de hecho, el grupo de seguimiento, lo que dijo ahí públicamente en la reunión es que el grupo de trabajo que revisó las 13 recomendaciones fue consciente de que el gobierno solamente cumplió al 100% dos de las 13 recomendaciones. En una incluso se excedió. Es decir, 10 no las cumplió. Lo que reconoció el grupo de trabajo que dice el documento que a nosotras nos entregamos es que el gobierno estaba haciendo las cosas, sentando las bases de las otras 10 recomendaciones en el sentido correcto. Debería haberse emitido la alerta. Claro, porque la ley era clara, yo siempre lo decía, ¿no? El grupo de trabajo, el gobierno de Guanajuato, la CONAVIM, las libres, sabemos que el gobierno no va a cumplir al 100% las recomendaciones en seis meses. Las académicas que intervinieron, bueno, nos lo comentaron, aquí estuvieron y también platicaron todavía con Denise Hernández, que fueron acuerdos políticos más que un cumplimiento en materia de políticas públicas, lo que logra salvar al gobierno de Guanajuato, entre comillas, pues, de que se decrete la alerta de violencia. Pues toda la política en este país son acuerdos políticos, ¿no? Pero como bajo la mesa. Todo, todo, nunca. No son acuerdos públicos. Y no son tampoco de acuerdo a la problemática y de acuerdo a la capacidad. ¿Por qué tienen que ver otros estados en el tema de Guanajuato? De hecho, nosotras sabemos, o sea, nuestra lectura, es decir, no, no es que yo estuve ahí en la negociación, ¿no? Pero la lectura una la puede hacer cuando hace un análisis fino de lo que pasa en la política de este país. Si una alerta se debió haber declarado, en principio fue Guanajuato, quien llevaba un procedimiento ejemplar en el marco de la ley que nos hemos dado de la ley general, era Guanajuato, tanto el grupo de trabajo, la organización solicitante, es decir, el gobierno, cada uno estábamos cumpliendo, digamos, nuestro papel dentro de ese procedimiento y nos sometimos a un procedimiento legal. Era la que se debió haber declarado. Nunca nadie entendió por qué se declaró Estado de México primero y Guanajuato. No, uno entiende que allá hay un acuerdo político. No, uno entiende que los Estados de México y Morelos, los mismos gobernadores, cambiaron su discurso, es decir, bueno, si pido una alerta. Pues ese es el acuerdo político, ese es, desde mi perspectiva y desde nuestra lectura, ese es el acuerdo político. El Estado de México no tenía opción, el gobierno federal negocia con el Estado de México para decir, mejor pídela, ¿no? Y te vas a ver mejor como gobernador. Una como interpreta que todos los gobernadores venían negando y negando y negando la posibilidad de alerta de género y diciendo que en sus estados nunca pasaba nada y de repente salgan dos gobernadores a decir, sí, que a mí me la declaren. Cuando además ni es su papel, era el papel de la sociedad civil. Entonces, esos son los acuerdos políticos. Por eso, a mí lo que me parece importante es que el grupo de trabajo que actúa en el tema de la alerta de género de Guanajuato venía haciendo un trabajo muy importante. Yo tampoco, nunca nadie entendimos por qué al final también aflojaron, ¿no? Porque al fin aflojaron, digamos, el término del trabajo sustantivo y de presión que venían haciendo. Nunca nadie entendimos por qué. Ese es un dato que es muy grave. El gobierno de Guanajuato tuvo seis meses para cumplir 13 recomendaciones y el grupo de trabajo se tomó siete meses para analizar el informe. Eso es gravísimo. Esas cosas también hay que ponerlas sobre la mesa, que hay una que nunca entiende qué pasó, ¿no? Porque una no estaba allá adentro. Pero digamos, hoy lo que sí le vino a decir la CONAVIM, que no fue lo que dijo el gobierno en los medios, lo que sí le vino a decir la CONAVIM, porque yo escuché, yo estaba ahí como representante de la organización peticionaria, viendo qué seguimiento le van a dar, porque eso es también importante. Casi nadie lo dice y casi nadie lo sabe, que no está terminado el proceso de Guanajuato. Es decir, en ese momento no se emitió la alerta de género, pero no significa que no se pueda emitir. El gobierno está bajo esta vigilancia de que cumpla al 100 por ciento las 13 recomendaciones y tampoco va a ser eterno, no es así, a ver si en 10 años las cumple. Tiene que ser en un periodo razonable, pero que además sustantivamente lo esté haciendo. Y nosotras, desde nuestra parte de solicitante, seguimos vigilando y presionando que el Estado lo haga y que lo haga bien, además. Entonces, eso no se resuelve, tampoco puedes hacer otras solicitudes. Sí, podríamos por municipios incluso. A ver, Guanajuato tiene en 2015 un incremento notable en muertes de mujeres, 80 en el último recuento aproximadamente, mucho más que 2014, que 2013. ¿Cómo lo están viendo? Lo que nosotras… eso sí, ahora sí sabemos. Lo que no sabíamos antes, porque si recuerdan, antes decíamos, nosotras son 80 feminicidios, por ejemplo, 2015, y la Procuraduría o el gobierno del Estado o el gobernador decía, no, son 30 los que han reconocido públicamente este año. No es lo mismo 80 que 30, ¿no? Pero antes era como una discusión así de son 80 y entonces el gobierno miente y son 30. No, lo que hoy sí sabemos, gracias a la solicitud y una de las recomendaciones, eso era lo que tenían que hacer, es ponernos de acuerdo, por fin son 80 o son 30, y no es ponernos de acuerdo si le bajamos o le subimos, sino por qué son 80 o por qué son 30. Entonces, sí son, y eso lo reconoce el gobierno también, son 80 asesinatos violentos contra las mujeres. Hoy sabemos, eso no lo sabíamos hace 15 años, que Las Libres incluso viene documentando el fenómeno, están en tres grandes grupos los asesinatos violentos contra las mujeres. Los feminicidios que tienen que ver sólo con el tipo penal, es el tipo penal que se ha dado el legislador, es por eso que ahí caben este año casi 40 feminicidios. Los otros 40 caben en otros dos grandes grupos, son homicidios calificados, son homicidios en razón de parentesco, tienen la otra categoría que tenemos en el tipo penal, un gran grupo tiene que ver de estos 40 con, sí, con crimen organizado, y ahí todavía no encontramos la hebra estructural de por qué hay mujeres que se están enlistando en el crimen organizado, por qué… Yo lo voy a acordar, Julio, se enlista, pero también como víctimas. Claro. Son mujeres que venden droga en el último eslabón de la cadena. Y hay razones de género, lo que quiero decir es que incluso el mismo protocolo de feminicidio discrimina esos casos. Porque tienen todo el perfil de víctimas, son prostitutas, a las que obligan a vender droga, etcétera. Y lo que estamos… No creo que estén eligiendo ese tipo de vida. No, lo que estoy diciendo es que esos casos tenemos que mirar las razones de género no en el asesinato mismo, sino en la estructura, en lo que lleva a esas mujeres a estar ahí. Las que llevan, otras no, otras son colaterales, solo por andar con el tipo que mataron y ellas estaban ahí, les tocó también. Pero ahí hay razones estructurales de género. Lo que estoy diciendo es que el tipo penal que dice el Código Penal, incluso los propios protocolos de investigación de feminicidio, no discriminan estos casos para feminicidio porque lo que están mirando es el asesinato, no las razones estructurales como bien las describes de por qué están en esa situación las mujeres y por qué las mujeres más vulnerables y por qué las mujeres que no tienen empleo y por qué las mujeres más jóvenes y por qué las mujeres más jóvenes están consumiendo droga o la trata o prostitución o incluso abuso sexual infantil. Esas son las cosas que hay que ir mirando al detalle, que eso es lo interesante de lo que el gobierno sí tiene la oportunidad de hacer. Y el otro grupo es algo muy grave, me parece, todavía. Es decir, todo mundo sabemos que se está incrementando el robo a casa habitación. Y el otro grupo de los 40 tiene que ver con mujeres adultas, mujeres mayores que fueron asesinadas con lujo de violencia, en su mayoría por jóvenes que entraron a robar. Entraron a robar un tanque de gas, entraron a robar dos mil pesos, entraron a robar cinco mil pesos y tú no entiendes por qué le dieron 50 apuñaladas a la señora de 70 años, que no se iba a defender. Esas son las cosas estructurales que hay que mirar qué está pasando, por qué está pasando y cómo el Estado sí también es responsable y cómo sí también tiene que prevenir eso. Porque ahí ya, si te fijas, ya tenemos una combinación de no solo violencia familiar, sino de un delito mayor que nos está afectando a toda la población, una combinación, ¿no? Y jóvenes en droga, ¿no? Ahí tenemos, y crimen organizado incluso menor, pero ahí está ya, ahí se nota, ya que tenemos otros fenómenos que están alrededor. Perdón, incluso los de violencia familiar, hoy sí sabemos que la mayoría está utilizando arma blanca. ¿Qué tienen que hacer? Se supone que somos un Estado, un país, que no debería tener la gente armas en su casa. ¿Qué hace un esposo con un arma en su casa y por qué mata a la señora con el arma? O sea, ahí hay otro elemento. Están circulando muchas armas y ahí hay que mirar otras. ¿El problema de fuego? Claro, arma de fuego y violencia familiar. Allá hay dos problemas. Ya no solo es el problema de violencia familiar el origen, sino que hacen tantas armas en las casas comunes y corrientes. El Estado debería estar prendiendo alarmas. Son focos. Estos son focos rojos. Y no vamos a decir no, no, no. Claro, y hoy eso sí ha hecho el gobierno, entrarle a entender junto con nosotras qué está pasando. Y eso sí es lo que nos debería de preocupar, que no solamente es la violencia contra las mujeres, que no solamente es el feminicidio, sino que ya es una combinación de todas las violencias. ¿La base de datos está mejorando? Ya, eso hoy lo sabemos justo por eso, por la base de datos. Incluso hoy sabemos en dónde está localizado, ¿no? Qué edades tienes. Hoy sí, yo me acuerdo, hace 15 años el gran pleito era son feminicidios, no son feminicidios. Y para nosotras un tema de bajarle a la impunidad era saber quién las mató, por qué las mataron, que ese tipo tenga sentencia, que esté en la cárcel, que se mande un mensaje de que se está atendiendo el problema. Hoy sí lo sabemos ya, quiénes son, dónde están. Y efectivamente, curiosamente, 2015… ¿No hay cifra negra? No sabemos. Eso, eso, cuando ya empieza a haber cifras oficiales, entonces también podrías ver si hay cifras negras. Pero hoy sí sabemos que los 80 asesinatos violentos contra las mujeres, sí sabemos en dónde están. Y sí sabemos dónde están los delincuentes. Y sí sabemos quiénes fueron. Entonces, hay un pasito hacia bajarle a la impunidad. Eso significaría que 2016, 2017 tendríamos que mirar una disminución. ¿Pero nada para echar las campanas a boca? No, nada. No, al contrario, focos rojos en donde tiene que actuar con mayor rapidez. Para terminar, déjame preguntarte. Por primera vez, una Cámara con más mujeres, no se llegó al 50-50, pero se está muy cerca. ¿Cómo sientes a las nuevas diputadas? ¿Están conscientes de su papel en materia de equidad y género? ¿Hay perspectiva de género en el Congreso? Pues no sé si conscientes y no sé si capacitadas. No las conozco a ninguna de trayectoria de esta lucha. Pero lo que sí es que si nos conozco a nosotras, que hoy de manera estos tres años de la legislatura les vamos a exigir sí o sí a esas 16 que haya valido la pena, que haya la paridad, que hayamos luchado por la paridad y que se note un avance sustantivo en los derechos de las mujeres. ¿No te has reunido con esto? Sí, me reuní con ellas. No, yo no me he reunido con la comisión. Las conocí a propósito de la visita de la CONAVIM a evaluar cómo está el gobierno y los tres poderes sobre las 13 recomendaciones. Ahí las conocí. Pero yo no podría decir nada hoy de su capacidad ni de su compromiso. Pero lo que sí sé es que nosotras en estos tres años, a esas 16, les vamos a cobrar la factura de que haya valido la pena la paridad. Bueno, el gobernador, pues que no acaba de decidirse a quién pone al frente del Instituto de la Mujer y que también dice que ninguna ley lo obliga a tener equidad en su gabinete. Lo peor del caso es que se siga pensando y repitiendo que no hay mujeres con capacidad. Pues me parece que los hombres hoy y los del poder siguen sin tener capacidad de mirarnos a las mujeres como sujetas de derechos. Muy bien. Muchísimas gracias. No, a ti. Como siempre, un gusto platicar contigo. Y bueno, trataremos de que sea más seguido el año que entra. Sí, ojalá. Perfecto. Verónica Cruz, directora de Centro Las Libres. Vamos a una pausa.